Arriba, mano arriba, mano arriba Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea Los cubritos me llena que vea Perrea, perrea, perrea La batea Mueve la batea Mala arriba, mano arriba La batea La batea La batea Mueve la batea Vamos a ver que es lo que es Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea Los cubritos me llena que vea Perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea Los cubritos me llena que vea Perrea, perrea, perrea Perrea, perrea ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal la reina? ¡Una bulla para la reina! ¡Una bulla para laurcha! ¡ enseguida! ¡aza av Enfin! ¡ es cómo dice! La Carolina Mueve la batea La estepanía Die en la viva La estepanía Ya ve la vida Mano arriba, Juan de Cosa Mano arriba, mano arriba, mano arriba Todo el mundo brinque Todo el mundo salte Se formó el desordé La mano en el aire Todo el mundo brinque Todo el mundo salte Se formó el desordé La mano en el aire Eh, 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 eh Eh, 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 eh Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Desde hasta la fecha Llevamos a bailar Por ahí ven el rolo Con toda la llave Ya llegó el aire Todo el mundo está aquí Se comenzó el desorden Todo el mundo brinque Mueve la cadera Mueve el clave Mueve la cintura También los pies Que ese es el H Llego otra vez Eh, eh, eh Mueve la cadera Mueve otra vez Mueve la cintura También los pies Que ese es el H Llego otra vez Eh, 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 eh Todo el mundo brinque Todo el mundo salte Se volvó el desorden La mano en el aire Todo el mundo brinque Todo el mundo salte Se volvó el desorden La mano en el aire Mueve la cadera Brincando, 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 brincando Mueve la cadera Mueve la cadera